Muy buenas y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo otro nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 en el mapa de Fringe Este es un mapa en el que he jugado creo que ha sido una o dos veces, pero la verdad que es uno de los mapas que a mi me gustan Ya que es pequeñito y tal y estos mapas a mi me suelen gustar bastante A ver que tal va la partida y bueno, vamos allá a ver Ya os digo, he jugado poquito en este mapa pero lo poquito que he jugado No, 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 no Bueno, empezamos muy bien la verdad Una que también en la ventanita, no nos movamos eh Bueno, vamos a tirar por aquí Y eso es lo que os decía, que he jugado poquito en este mapa pero me gusta mucho Ya que me gusta mucho del estilo así de correr y no parar Y bueno, vamos a ver que tal, vamos a coger esta de aquí Vamos a tirar por aquí, no, 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 no Joder, hemos empezado de maravilla, vamos Bueno, va, no pasa nada Lo que pasa es que voy a cambiar el arma, eso sí Porque esta no me acaba de convencer mucho Me va bien pero no es una de las armas que sean mis favoritas la verdad A ver aquí, allí hay A ver, no, 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 nada, nada ¿Te asomas o qué? Venga, nada Vámonos de aquí, no voy a hacer que... ¡Ojo! A ver No voy a encontrar a alguien Ahí está, venga, buena Vamos ¡Ojo! Buena ahí, una doble baja buena Vamos a quedarnos aquí un momento, a recuperar un poco Por aquí, vamos a mirar a ver otra vez en la casa, a ver qué tal A ver si hay alguien Ahí está Bueno El rey ha muerto Vamos para allá A ver por aquí que encontramos Esto la verdad que me gusta, ¿eh? Lo de deslizarse me gusta bastante Por aquí a ver si hay alguien Ya os digo, me encantan estos mapas por esto Porque no paras de correr Lo malo es que también Está bien encontrarse a alguien de vez en cuando No solo estar corriendo Vamos a ver Vamos a tirar esto por aquí A ver el UAV Ojo Por aquí, a ver Vamos a tirar por aquí, delante Nada, eso se nos han cargado Bueno, pues nada, pues seguimos corriendo A ver por aquí que tiene que haber uno No Joder, macho ¿Me voy a encontrar a alguien o voy a estar corriendo todo el rato? Ahí Ahí está Vamos Buena, otra doble baja ¡Ey! ¡Ojo! ¡Vamos! Ahí está Vamos por aquí Solicito un UAV Por aquí, el UAV A ver qué tal Asistencia Vamos por aquí Que por aquí hay fiesta ¿No? Vamos Alguien por aquí Ahí Oye, macho, se me va Vamos Ahí La asistencia Bueno, ya va Vamos a tirar por aquí Tienen dos ahí Vamos ¿De dónde voy? ¡Oh, tío! ¿Cómo se me puede ir la olla al alto? Solicito ataque con Hellstorm en mi blanco Bueno, vamos a tirar esto Vamos a matar a alguien Este tiene que caer Muy bien Muy bien La verdad que Da gusto esta racha Ahí ¡Oh, tío! Vamos Suelta ahí ¡Ojo! Voy a tirar por aquí ¡Oh, hostia! No, en el suelo ¡Ahí está! Las púas me van de lujo No es para estas cosas Para cuando alguien está tirado ahí en el suelo ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, nada ¡Ey, ahí, ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Esconde! ¡Ah! Bueno, va No pasa nada ¿Seguirá ahí o qué? Por aquí ¡Ey! Ahí hay uno ¡Aniquilado! También tengo la manía, macho De meterme por cada sitio Ahí hay alguien ¡Fuera! ¡Vamos, tío! ¡Si le he dado! ¡Oh! ¡Si le estaba dando! Bueno, vamos bien ¡Oh! Esto es lo que no me hace gracia ya Dos veces seguidas ¡Ahí! ¡Fuera! ¿Otro por aquí? ¡No! ¡Objetivo abatido! ¡Ok! ¡No! ¡El equipo! Vamos por medio Por aquí, a ver qué tal ¡Oh! ¡Ahí! ¡Eradicado! ¡Vamos por aquí! ¡No, no, no, no! ¡Con la espalda, tío! ¡Qué rabia me da eso! Bueno, si te lo encuentras de cara Pues dice, mira ¡Oh! Bueno, ahí ¡Otro! ¡Amenaza eliminada! Lo macho, por la espalda Lo más ruin Ok Buena Resistencia, ¿sí o? Sí La victoria está cerca No se despisten ¿Estaban disparando por detrás o...? Sí Ahí está Por aquí Por aquí siempre están Vamos a ver en la casa Seguro que hay alguno ¡Toma! ¡Claro que sí! Los dos junticos Por aquí A ver ¡Y me pilla recargarlo, tío! Vamos a seguir Seguro un poquito Vamos por aquí ¡Ay! ¡Blanco abatido! Vamos aquí ¡Ay! Pues bueno La verdad que 18-8 No estaba mal Ya os digo Este mapa es uno de los que más me gusta Y la verdad que He disfrutado bastante Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si queréis Le dais a like O suscribís O comentáis Y nada Pues eso Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!